¡Suscríbete al canal! Para decirle a la gente, mira, el usuario de marihuana cuando ha acabado de usar marihuana se le ponen los ojos rojos. Y ese es un datico que usted puede tenerlo ahí para observar a su hijo, a su hija, a la persona que usted cree que está sospechoso. Hay otro dato que es que todas las personas, el 100% de las personas, tenemos el 95% la capacidad de quedarse enganchado con una droga después del tercer uso. Es que yo creo que nosotros tenemos un gen adictivo adentro. Tenemos una llamadita, Carmen. Buenas noches. Gracias por tu llamada. Se cayó. Se nos cayó. Aquí estamos al pendiente. El que inventa. Hay un gen de adicción, Carmen, en el ser humano. Claro que sí. Lo que te gusta. Ah, ya la tenemos. Buenas noches. Aló. Adelante. Buenas noches. Cuéntanos tu pregunta para la doctora. Yo, doctora, una noche que mi hijo está consumiendo y eso me tiene loco y me canso de aconsejar a la doctora y él no se lleva de mí ni nada, ni consejo ni nada. ¿Qué yo pueda hacer en ese caso? ¿Qué edad tiene tu hijo? Veinte. Veinte años. ¿Y qué tipo de droga consume? ¿Tienes alguna idea o son diferentes? No, 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 no. Pero sé que está en eso. ¿Y cómo usted se dio cuenta que está en eso? Ah, porque yo averiguo la vida de él. Yo trabajo en una casa de familia y yo me voy los sábados y yo averiguo la vida de él y los amigos me han dicho, me han informado de él. Ok. ¿Has hablado con él? ¿Lo has confrontado a decirle algo? Mi hijo me ha enterado de esto. ¿Es así? ¿Le has preguntado? Sí, ahí sí, ahí sí. ¿Y qué te dice él? Va a estar por teléfono en el trabajo. ¿Y qué te dice él? En nada, te quedas callado, ya te he estado. Ay, mi corazón. Gracias. ¿Qué le podemos decir? Mira, es lamentable, es lamentable. Y mira cómo está sufriendo él. Pero claro, es que la droga trae sufrimiento por todos los lados. De seguro que el hijo de ella no quiere estar haciéndola sufrir y de seguro que está tratando de tapar algún tipo de sufrimiento. Inició en esto, tratando de tapar algún tipo de sufrimiento. Quizás si tienes la oportunidad, sea tiempo de sentarte con tu hijo y explicarle lo dañino que puede ser eso. Y ella dice que trabaja en una casa de familia. El tratamiento para el consumo de drogas, señores, es carísimo. Pero gracias a Dios, en nuestro país existen varias fundaciones que se dedican a esto. Hay que investigarlo, lo vamos a decir al final. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Gracias por tu llamada. Cuéntanos. Cuéntanos cuál es tu inquietud para la doctora. Para saludarla, que la estoy mirando en el programa. Gracias. No tienes ninguna situación con un hijo que consuma drogas. Muy bien. Gracias entonces por estar en la sintonía. Buenas noches. Aquí tenemos otra llamada. Gracias. Buenas noches. Buenas. Gracias por tu llamada. Cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle a la doctora Carmen? Ajá, si yo quería preguntarle algo a la doctora. Cómo no, adelante. Ah, buena. Yo quería... Yo quería preguntarle a la doctora. Yo quiero preguntarle a la doctora. ¿Qué le hace? Hace mucho daño la juca. Pues yo tengo un nieto que yo sé que fuma juca. Gracias. Muy bien. Pero la juca, tengo entendido. Gracias por tu llamada, que se puede utilizar con marihuana, pero también se puede utilizar con otro tipo de... Se puede utilizar con agua, se puede utilizar con alcohol. O sea, que no necesariamente se usa con droga. Así es. El problema de la juca, el problema de la juca es que lo que pongan ahí va a llegar al sistema que absorbe más rápido de nuestro organismo. Llega directo. Tenemos otra llamadita. Si es tabaco, si es marihuana, si es alcohol, la intoxicación va a ser más fuerte y los efectos pueden ser más dañinos. Más fuertes. Muchísimas gracias por tu llamada. Estás en el aire. Por favor, baja el volumen de tu televisión para que no haya retorno. Ahí se nos fue. Ok. Aquí tenemos otra. Ay, qué bueno. Me gustan esas líneas. Wow, cuántas... Gracias por tu llamada. Baja, por favor, el volumen de la tele para que no haya retorno. Y cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle a la doctora Carmen? Adelante, nos escuchas. Otra llamada porque parece que esa se nos cayó. Adelante, buenas noches. Gracias, muchas gracias por tu llamada. Cuéntanos tu inquietud para la doctora sobre los jóvenes. Ah, cuéntanos. Una persona ha estado usando esto y di que lo deja. Queda con algún comportamiento raro. Di que lo deja. ¿Y cuál comportamiento? ¿Qué tipo de comportamiento, amigo? Ah. ¿Ah? ¿Qué tipo de comportamiento? Sí. ¿Qué tipo de comportamiento? Tú dices que era una persona que... Yo quisiera saber porque yo veo que tiene el comportamiento. Yo quiero saber el comportamiento que vea porque yo he visto muchos comportamientos en esa persona. Claro. Para paralelizar. Muy bien. La doctora te preguntaba qué comportamientos extraños habías visto. ¿Pudieras compartirlo con nosotros? Bueno, él quiere que le digan cuáles son. En los tratamientos para personas que están rehabilitándose de la adicción se le recomiendan algunos cambios que nos van a decir si esa rehabilitación se mantiene. Hay que cambiar el círculo de amigos. Y casi siempre esta gente como empiezan en la adolescencia, como se retrayeron de su grupo anterior de amigos y el grupo con el que consumen es un grupo nuevo, sienten vergüenza para volver al original o a sus verdaderos amigos, a los amigos con los que comparten intereses. Y ese grupo de amigos siempre va a ser un buen termómetro. La honestidad, la diafanidad, la transparencia de estoy en un lugar y ahí es que estoy. Vengo a esta hora y a esa hora es que vengo. Uso el dinero en esto y realmente se puede comprobar que de esa manera que lo está usando también es un buen parámetro. Sí, empiezan a mentir el consumidor. Bien, tenemos otra llamadita, Carmen. Si vuelve a recaer, de seguro que se pierde algo de dinero, un atraco, un cuento de alguna cosa no pagada. Sí, porque Susa ha dicho siempre que se pierde mucho el dinero en la casa. Muy bien, la última llamada de la noche, adelante. Gracias por participar. Gracias, doctora. Yo quería preguntarle a la doctora, ¿por qué hay algunos jóvenes que fuman marihuana y por qué están tan delgados y así como que no tienen ánimo para nada? Gracias. Muy buena. Porque yo pensaba que daba hambre. Excelente pregunta. Sí, porque mira, el consumo de marihuana altera la sensación de hambre. Quizá durante los primeros minutos, la primera hora de una intoxicación, de una buena ingesta de marihuana, entonces hay mucha hambre. Pero si esa no le dio hambre, sino que sueño, o si en ese momento no encontró algo que comer, lo que queda después es un valle en el apetito. Queda después una sensación de que no importa lo que yo haga, no voy a necesitar comida. Porque tengo todo aquí, todo lo que me satisface. Tengo todo aquí, entonces no existe la necesidad de mantener los patrones alimenticios. Es verdad lo que ella dice, ella tiene una muy buena observación. Disminuye mucho, pone un flaquito incluso. Los hombros caen tanto que se bambolean mucho cuando caminan. No solamente por el daño en los movimientos y en los músculos, sino porque están demasiado desgastados físicamente. Wow, caramba, ya lo saben, muchísima información nos ha dado la queridísima doctora Carmen Ramírez. Nos despedimos porque esto es en vivo y he volado, pero qué bueno aprender y seguiremos aprendiendo. Mañana su cita obligada nueva vez aquí en la Casa de Todos Lili en CDN. Muchísimas gracias.